hola y bienvenidos a un nuevo video de el yozo hoy estamos otra vez diciendo que es lo que irles a los subtítulos del día de hoy como siempre antes de empezar si no les gusta amigos pues pueden y quieren solo escuchar la canción ponganlo desde youtube directamente a dedos al vato buscando el video de ahorita por el nombre de esta canción perdón el titulo de este juego y si no les gusta entonces por favor salgan del video pero bueno sin nada mas que decir empecemos vamos a continuar a donde lo dejabamos en la casa de Sayori hola yo, hola, hola yo se me siento en el piso Sayori fuerza una sonrisa pero es fácil decir que ella es diferente hay un minuto de silencio entre nosotros no has venido aquí mucho tiempo verdad? supongo que tienes razón ha pasado mucho tiempo realmente nada ha cambiado verdad? la habitación de Sayori está tan desordenada como siempre también reconozco los mismos animales de peluche y decoraciones de padres que ha tenido durante años jeje si vinieras con más frecuencia no sería un desastre eso es porque terminaría limpiando todo por ti ¿como es que de repente quisiste venir aquí? ¿no se supone que verías a Natsuki hoy? si pero espera, ¿como lo sabes? Sayori ya se había ido cuando decidimos la última reunión Mónica me lo dijo es natural que ella me mantenga informada sobre los platículos festivos ¿verdad? eso es verdad ¿y tú? ¿le vas a ayudar a Mónica hoy? por supuesto pero solo le estoy ayudando en línea no planeabamos reunirnos ni nada ah, entonces solo somos Jhinatsuki si en más silencio entre nosotros Sayori mira en una dirección aleatoria es su comportamiento realmente poco característico finalmente tocó el punto solo quería ver como estabas después de que te fuiste el viernes cuando algo anda mal no puedes esconderlo de mí te conozco demasiado bien entonces Sayori y sonríe desagudiendo la cabeza eso no está bien Joseph ¿eh? ¿por qué no puede ser como siempre? esto es toda culpa mía si no me hubiera vuelto tan débil accidentalmente haber expresado mis sentimientos si no hubiera cometido ese estúpido error entonces no habrías estado preocupado por mí en absoluto no hubieras venido aquí ni siquiera hubieras estado pensando en mí en este momento pero esto es solo mi castigo ¿verdad? ¿me castigan por ser tan egoísta? creo que es porque creo que es por eso que el mundo decidió que vinieras hoy simplemente quiere torturarme jeje Sayori agarro a Sayori por dos hombros ¿qué diablos estás diciendo? si estás escuchando en este momento sé que te sucedió algo no hay otra explicación para que sea así entonces dime ya hasta que lo sepa no podré dejar de pensar en eso eeeh oh Sayori me dio una sonrisa vacía realmente me pones de nuevo tiempo yo sé pero ¿estás equivocado? no me pasa nada siempre he sido así la estás viendo por primera vez ¿de qué? ¿de qué estás hablando? jeje realmente vas a hacer lo que digo ¿verdad? supongo que no tengo otra opción esta vez el asunto es que he tenido una depresión realmente fuerte durante toda mi vida ¿sabías eso? ¿por qué crees que llego tarde a la escuela todos los días? porque casi todos los días ni siquiera puedo encontrar una razón para salir de la cama ¿qué razón hay para hacer algo cuando sé completamente lo inútil que soy? ¿por qué ir a la escuela? ¿por qué comer? ¿por qué hacer amigos? ¿por qué hacer que otras personas desperdicen su energía y su preocupación haciéndolos gastar eso en mí? eso es lo que se siente es por eso que solo quiero hacer felices a todos sin que nadie se preocupe por mí estoy en shock ni siquiera puedo discutir cómo responder ¿cómo es posible que Sayori me haya ocultado todo el tiempo que la conozco? ¿realmente deseaba tanto que yo no pensara en ella? ¿por qué Sayori? ¿eh? ¿por qué nunca me has contado sobre esto? casi parece que has sido el seleccionado como tu mejor amigo porque si lo supiera hubiera hecho todo lo posible para apoyarte incluso si no hay mucho que podría hacer lo hubiera intentado un poco más hacer cada día un poco mejor para ti por eso soy tu amigo todo lo que tenías que hacer era decirme no entiendes para nada Joseph ¿por qué crees que no te lo dije? porque si te lo dijera entonces tendrías que perder esfuerzo cuidando de mí en lugar de hacer cosas importantes no quiero que te importe es agredulce cuando la gente trata de preocuparse por mí a veces se siente bien pero también se siente como un bate que se balancea contra mi cabeza jaja es por eso que deseaba tanto que te hicieras amigo de los demás ayudar a todos a ser felices juntos es lo mejor para mí pero luego descubrí algo más también ver que seas amiga si te acercas a todas en el club se siente como una lanza te vas en un corazón entonces es por eso es por eso que decidí que el mundo solo quiere torturarme cada sendero nos lleva más que a daño jaja tienes razón de que no entiendo no entiendo tus sentimientos para nada pero no necesito entenderlos lo que sea necesario para ayudarte a dejar de sufrir eso es lo que ademo no yo sé no hay nada nada en absoluto lo único que podría haber ayudado en sí todo podría ser como siempre lo fue pero yo fui egoísta finalmente te demostré la persona horrible que soy finalmente te demostré la persona horrible que soy las lágrimas bañan a cada desayuno te hice unirte al club de literatura porque fui egoísta y fui castigado por el dolor de mi corazón de una manera que no pude entender y ahora viniste aquí y te hice daño también solo soy débil y egoísta eso es todo lo que soy y es por eso que voy a aceptar estos castigos porque merezco hasta el último sin pensarlo una vez mas tomo los hombros de salud esta vez las te echo en un fuerte abrazo yo sé Sayori no me importa si te sientes egoísta estoy muy feliz de que me hayas convencido de odiarme al tiempo verte todos los días hace que valga la pena lo suficiente si me hago amigo de todas entonces eso es solo una ventaja pero por favor nunca subestime lo mucho que me preocupo por ti no lo haría de otra manera yo sé Sayori no me está abrazando a diferencia de mis brazos envueltos alrededor de ella los brazos de Sayori permanecen a su lado ella comienza a sollozar al lado de mi oreja no no me hagas esto por favor no me hagas eso yo sé yo Sayori apenas logra hablar entre sus hoyos no sé si estoy haciendo lo correcto pero todo lo que quiero es que ella sepa que me importa si tú te llamas egoísta entonces debes permitir que yo también sea egoísta ah perdón es con la voz masculina no importa lo que sea necesario descubriré que debe cambiar haré que estos sentimientos desaparezcan y si hay algo que necesites es que haga entonces será mejor que me digas me enojaré si no lo haces yo no lo sé no lo sé no lo sé suavemente Sayori finalmente me rodea con sus brazos no sé nada todo es realmente aterrador no entiendo ninguno de mis sentimientos y eso la única vez que no siento nada es cuando siento dolor pero tus abrazos son tan cálidos y eso es realmente aterrador también Sayori me deja ahí mientras lo hace me dejo ir también el festival es mañana sí va a ser divertido ¿verdad? sí ¿te gustaría que pase todo el día contigo? ahhh ehhh es lo que quiero lo prometo yo creo que eso estaría bien sí Sayori se limpia la vista si pudiera pasar todo el día aquí lo haría de todos los días este tiene que ser aquel en el que tengo tus planes tal vez debería cancelar no, no por favor no si hicieras eso entonces realmente no te lo perdonaría pero pero es casi la hora de que Natsuki me encuentre en casa por lo menos quieres venir y ayudarnos sería divertido para mi sorpresa Sayori niega con la cabeza lo siento no sé si eso estaría muy bueno para mí hoy ¿entiendes verdad? ehhh es algo difícil de entender para mí estoy haciendo todo lo posible está bien no te preocupes demasiado por eso te veré mañana ¿de acuerdo? está bien espero con ansias me despido de Sayori y salgo de su casa en el camino a casa todavía me siento incómodo pero es difícil para mí seguir pensando cuando Natsuki está a punto de llegar creo que Sayori tiene razón bueno no debería preocuparme demasiado y definitivamente vamos a pasar un gran momento mañana debería sentirme lo que me espera solo me paso unos minutos en casa de Sayori esperando la llegada de Natsuki antes de darme cuenta me envío un mensaje de texto para avisarme que está afuera de la puerta sin denuda abro la puerta limpiada para dejar la puerta limpiada que onda a ver porque es que es gracioso el que diga que onda que onda o sea quien carajo dice que onda incluso cuando este voz este no me decía que onda bueno sigamos hey no sé lo que esperaba pero ver a Natsuki con algo más que su uniforme escolar resolvió por completo bye perdón pero es que tiene una falda y eso ya tuvimos inconvenientes con relación a eso verla con tan linda ropa hace que el uniforme parezca totalmente inadecuado en comparación ¿por qué? ¿se lo quieres quitar? jaja Es hurts sí c p deja p cob yo así para que, ya uno de estas me hubiera que hablar muy muy De todos modos, voy a entrar, así claro como puedo por tu caso. Veo que trajiste muchas cosas. Natsuki lleva una bolsa grave que probablemente está llena de sonidos para hornear. Bueno, no quería venir hasta aquí para descubrir que tu cocina no está equipada para el trabajo. Compraste todo lo que te pedí, ¿verdad? Sí, lo hice. Ayer, Natsuki me pidió comprarme un hotel de ingredientes por si me lo estoy en casa. Bien, me alegro de poder contar contigo para que hagas tu parte. Bueno, por supuesto. Estoy sorprendido de escuchar a Natsuki decir eso de repente en lugar de algo sarcástico como suele ser. ¿Podría ser que ella es un poco diferente fuera de la escuela después de todo? De todos modos, vamos a la cocina, porque en el fondo no nos la estamos ganando. ¿Qué? ¿Ni siquiera vas a ofrecerte para quitarme este pesado Saku? No sé si Saku se refiere al Saku de abrigo o Saku de... lo que se conoce. ¿Dónde está tu hospitalidad? Ya sé. En ninguna parte porque... no, vente. Vamos. ¿Desde cuándo necesito ser un caballero contigo? ¡Oh! Agarra las bolsas de Atsuki que me tiene. ¡Esto es ridiculamente pesado! ¡Ja, ja! ¡La lleve todo el camino hasta aquí! ¡Oh! ¡Le ganó mejor! ¡No! ¡No digas! ¡Es machista! ¡El machismo es malo! Aunque se supone que ella es mucho más chiquita que tú en diferentes aspectos, pero... ¡El machismo es malo! ¡Estamos en pleno 2023! ¡No digas esas cosas! ¿Estás impresionado? ¡Ya veo! Sí, estoy impresionado a Atsuki. Parece que siempre te subestima. ¡Jeje! Es porque soy tan pequeña, ¿no? ¡Idiota! ¡Oh! Atsuki golpea... Perdón, se me hace que... Confundo cuando ponemos el número 3. Atsuki golpea su punta en mi pecho. Oye, oye... Tu tamaño no tiene nada que haré con eso. ¿Realmente odias ser tan pequeña? Sí, posiblemente todos los enados. ¿Quién quiere ser renado? ¿Eh? Ah... No es que lo odie. Quiero decir, a veces me gusta probar que la gente está equivocada cuando solo pienso en que algo me calla. ¡Ja! Su talla dice... Mejor me callo. Es divertido cuando llego a ser pequeña y también mejor que otras personas. Pero... ¡Dios! ¡No importa! ¿Qué me estás haciendo decirlo? No creas que puedes hacerme hablar de cosas raras solo porque no estamos en la escuela. O sea... Algo que siempre me hace mucha gracia en Atsuki es el simple hecho de que... No importa de qué carajo sea el tema. Si a ella no le parece agradable. Directamente dice que es raro. O sea... Incluso si es un tema de su interés pero no es algo con lo que está familiarizado. No así dice que es raro. Y más rara tu actitud de decir que todo es raro. Si fuera cierto también sería raro en cierto sentido. Y... También es raro que casualmente este video se haya acabado. Así que sin nada más que decirlo. Espero en lo que se vio. Les ha gustado. ¡Chao! Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!